Infecciones gastrointestinales, enfermedades respiratorias y dolencias crónicas como antropatías han incrementado en esta temporada, sobre todo debido a los cambios bruscos de temperatura y precipitaciones frecuentes. Sobre el tema, el médico del Centro de Salud de San Felipe I, Adrián Martínez, indicó que se han creado nuevas condiciones por las enfermedades, por lo cual es imperativo promover el cuidado de la salud. Las enfermedades respiratorias han aumentado, principalmente en menores de 5 años y mayores de 60 años. También observamos nosotros que al estar haciendo mucho calor echa a perder más rápidamente los alimentos, por lo tanto las enfermedades diarréicas. Y algo bien importante que tenemos que tener en cuenta que estamos monitorizando muy bien es la hepatitis. Aunque no hemos tenido ningún caso de hepatitis, pero los escurrimientos de aguas pluviales que los animales defecan a ras del suelo, ¿hacia dónde se va toda esa humedad? A los mantos acuíferos. A Noto no se trata solo de enfermedades oportunistas, sino también de males crónicos que se acentúan con ciertas manifestaciones derivado de los climas, como por ejemplo el exceso de humedad. También las enfermedades crónicas, porque al final de cuentas esta misma humedad que nos está atrayendo por el lugar donde nosotros vivimos, pues hace que nuestros adultos mayores tengan más problemas con sus artropatías que tienen, por el desgaste que ya es natural en estos aspectos. Se acrecienta con el clima. Se acrecienta precisamente con el clima. Subrayó en el centro de salud a su cargo, donde concurren habitantes de varias localidades circunvecinas, además de brindar la atención a las patologías, se procura orientar y concientizar a los pacientes en el entorno de la prevención. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.